Nuestro segundo día en Comodoro Rivadavia no nos salió como lo habíamos planeado. La verdad es que fue un día de lluvias torrenciales que ya parecían un diluvio. Hoy nos ha tocado un día gris, mojado, ventoso. No me van a creer, pero acá he estado viendo horizontalmente. No le dimos mucha importancia al clima y igualmente salimos a pasear. Pero resulta que las lluvias habían frenado una gran parte de la ciudad y todos los lugares que intentamos visitar estuvieron cerrados. Así que ahora vamos a saltar a nuestro tercer día en Comodoro donde lo intentamos todo nuevamente. Esta vez con sol. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Comodoro Rivadavia, Chibut, Argentina. Es un hermoso día de sol. Sí. Hoy finalmente salió el sol. Finalmente. Sí. Ya, después de la lluvia que tuvimos ayer, hoy vamos a intentar de visitar todos los lugares que no pudimos, todos los lugares que estaban cerrados. Sí. Y sí, bueno, ya es el mediodía, así que primero que nada vamos a ir a almorzar a nuestro restaurante favorito en esta ciudad. Sí, sí. Se llama Calococo del Mar. Y después vamos a ir al Museo Petrolero. Sí, sí, sí. Hoy está abierto. Dame por teléfono para confirmar, también queremos subir al cerro este que parece más una pirámide de nuestra ventana. Caminar por la plana, les podemos mostrar esas aguas turquesas, hoy que hay sol. ¿Ese es el plan para el día de hoy? Tengo. Yo también. Listo. A ver, a ver, Samuel, ¿qué tenemos acá? Muy, muy interesante. Esto es Monumento al Tango. Monumento al Tango. Sí. Porque no podemos tener música de tango sin el acordeón, ¿eh? También les quiero comentar qué diferencia entre marea alta y marea baja aquí en las orillas del mar, en Comodoro Rivadavia. Cuando llegamos acá, nuestro primer día en la mañana, era marea alta y ustedes no van a creer el tamaño y la fuerza de las olas. Fue algo impresionante. Y hoy, para comparar, tranquilo, ahora es marea baja, tenemos unas olitas chiquitas, una diferencia bastante grande. Almorzamos en Cayo Coco del Mar porque cuando nos gusta algo, nosotros somos de regresar al mismo lugar. Esta vez probamos otros platos, así que les vamos a mostrar eso antes de continuar con nuestro día. Aquí estamos de regreso en nuestro restaurante favorito en toda la ciudad. Sí. Esta vez pedimos una paella y también langostinos al ajillo. Wow. Una delicia. ¿Sí? Comimos acá dos días atrás, yo había pedido la cazuela, que me encantó. Y como vimos que también había paella en el menú, tuvimos que regresar con nuestro gran apetito a comer otro rico plato de comida. Y lo que Samuel pidió también. Muy linda cara, ¿eh? Sí. Para mí, langostinos al ajillo. Ok. Con papas rásticas. Mh-mh. Perfecto. Ah, pescados, me gustan mucho. Pescados y mariscos. Sí. Me gustan mucho. Mmm. Muy jugoso. Muy sabroso. Esa tarde empezó a ver. Comenzamos a caminar hacia el Museo Nacional del Petróleo, que queda a unos tres kilómetros y medio del centro. Como era un lindo día de sol, estábamos con ganas de caminar. El plan también era parar en el Parque Huergo a lo largo del camino, pero eso resultó estar cerrado por refacciones. Fue una larga caminata, pero finalmente llegamos al Museo del Petróleo e hicimos la visita guiada. ¿Cuál es el hecho fundamental que sucedió acá en este preciso lugar? Es el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Acá, como podemos ver, este monumento tiene un número 2. Es la segunda perforación que se hace en Comodoro Rivadavia. Y el 13 de diciembre de 1907, como lo pueden ver ahí, se descubre petróleo. Los dos descubridores son Humberto Beguín y José Fuch. Este es uno de los primeros datos, porque José Fuch era un alemán que era experto en perforaciones petroleras. Entonces es raro que lo hayan traído desde Alemania, desde tan lejos, a buscar agua. Lo que dice el telegrama es, perforación sigue bien, profundidad, 539 metros, inyección sube siempre espesa, con querosén. Aumento hubo muy poco. Se está en un terreno que es casi imposible de pasarlo, de tan duro. Garantimos que es querosén de la mejor calidad, todo en buen estado. Acá hay otro dato por el cual indica que no estaban buscando agua y es la profundidad, ¿sí? La profundidad, 539 metros. Acá el agua, exactamente, es muy profundo. El agua se encuentra entre 50 y 100 metros. Sin embargo, estaban explorando muchísimo más, perforando muchísimo más. Después de hacer el tour guiado del exterior del museo, donde uno puede ver todo tipo de maquinaria y también dónde se hicieron las primeras perforaciones en busca de petróleo, entramos al museo a pasear por nuestra propia cuenta. Dentro del museo, todos los que visitan también pueden tomar parte en una simulación de cómo sería viajar a las profundidades de un pozo petrolero. La verdad es que lo encontramos muy interesante. Por momentos parecía como estar viviendo un terremoto, pero vale la pena especialmente si están visitando con chicos. Contracción y parcial completada. Ahora tenemos la dimensión adecuada. Iniciar maniobra de acceso al TEPA. Maniobra iniciada. Iniciar maniobra de acceso al TEPA. Bueno, aquí estamos paseando dentro del museo del petróleo y acabo de aprender algo completamente nuevo. El petróleo tiene distintos colores. Yo siempre pensé que era solamente negro, pero acá dice que el color puede variar dependiendo la composición química, viscosidad y densidad. Así que eso es algo sorprendente. Aquí seguimos aprendiendo cosas nuevas. Este lugar es fascinante, en serio. Más información sobre el petróleo. Acá dice que hace 5.000 años atrás, el petróleo ya era usado por los egipcios para embalsamar sus momias. ¿Qué? Y luego, 4.000 años atrás, los caldeos lo usaban en construcciones para pegar los ladridos, como era como el cemento para ellos. En la edad media, usaban el petróleo como producto medicinal. Y hasta hace unas pocas décadas solamente extraían el querosene del petróleo para iluminar las casas, ¿no? En las lámparas. Y aquí tenemos un pasaje de la Biblia, ya en el libro de Génesis, donde mencionan brea como un producto del petróleo, ¿no? Durante nuestra visita también aprendimos que todos los años Comodoro Rivadavia elige la reina nacional del petróleo y habían fotos de los comienzos de esta fiesta. Bueno, recién terminamos de visitar el museo y la verdad que nos sorprendió a los dos. Nos gustó mucho. Lo encontramos muy interesante y yo creo que este es un museo para gente de todas edades. Los chicos van a disfrutar toda esta maquinaria pintada de colores aquí afuera y también tienen exhibiciones interactivas dentro del museo. La simulación esa fue genial, fue súper. Y también es interesante para adultos porque uno puede aprender más sobre la ciencia, la historia y cómo esta industria impactó esta ciudad. Así que se los recomendamos. El precio para visitar este museo ahora es 120 pesos por persona que vendrían a ser unos dos dólares. Sí, sí. Y sí, la verdad que vale la pena. Fue una buena idea regresar. Ayer estuvo cerrado por la lluvia y las tormentas pero fue una buena idea venir de regreso. Valió la pena. ¡Gracias! 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 Esa tarde fuimos a Chocolates, una heladería y bombonería ubicada sobre la calle San Martín. Aquí nos encontramos con una familia que mira los videos así que nos sentamos a charlar un rato y luego probamos los ricos helados artesanales que venden en este lugar. Bueno, ahora estamos probando helados artesanales en chocolate aquí en el centro. Yo pedí frutilla. ¿Está bien? ¡Oh! ¿Sí? Muy rico. Este es mi sabor favorito de mi infancia. Frutilla. Y para mí, coco con dulce de leche. Por supuesto. Samuel no pide helados si no tiene dulce de leche. Sí. ¡Muy bien! Y eso tiene coco rallado. ¡Oh! ¡Bien bueno! Perfecto. Y para la cena, no les va a sorprender que Samuel encontró una pizzería. Su comida favorita. ¡Hora de cenar! Hoy vinimos a Puerto Mitre porque alguien tenía ganas de comer pizza. Sí. Para mí. Así que pedimos, ¿cómo se llama? Especial de mar. Especial de mar. Y para mí, Santa Julia, vino tinto. Salud. Salud. ¿Pizza está rico? Muy, muy rica. Comida en Comodoro Rivadavia está muy, muy bien. Muy rica. Estoy de acuerdo. Sí. El restaurante es excelente. En la ciudad. En la ciudad. Muy bien. Mister barato, mister gordo. Mister gordo. Pobrecito. Alguien comió pizza. Se, seis porciones de pizza. Ay, ay, ay. Samuel se comió tres cuartos de la pizza. Y ahora, pero delicioso. Comidas ricas en ciudad. 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 Comodoro Rivadavia. Ahora, ahora ya no dice, ¿cómo decías? Shui dad. Yeah, shui dad, no, no, no. No, 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 no. Ciudad. Ciudad, muy bien. Perdón, perdón. Muy bien. Vamos mejorando. Sí. Sí, creo que eso es todo por hoy. Mañana por la noche partimos en bus hacia Río Gallegos. Sí. Pero tenemos el día entero para pasear, recorrer. Así que estamos pensando en ir a Radatili. Radatili, sí. Ya. Famoso por la playa. Plada. Y chiquito pueblo. Y comidas sushi. Sushi. Así que ese es el plan para mañana. Sí. Por ahora nos vamos despidiendo. Gracias por mirar otro video nuestro. Sí, gracias por mirar. Y nos vemos pronto. Chao amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.